¿COVID-19 es segura? ¿Usted se lo va a poner? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que usted escucha de la gente? Aquí le vamos a contar qué desea hasta el final de este video y vamos a expresar lo que hemos buscado para darle un concepto claro y preciso de la vacuna contra el COVID. Suscríbase a este canal. Dele un me gusta a este video para que mucha gente sepa qué es en realidad la vacuna. Si es que mucha gente se va a poner o no. Aquí comenzamos. Como lo había mencionado ya en anteriores videos, se ha expuesto que Estados Unidos no podrá lograr su inmunización al 100% de las personas que no se vacunan. Como sabemos, existen grupos provacunas y antivacunas. Por este motivo, la Universidad de Stanford realizó una investigación sobre las preguntas más comunes que la gente está haciendo sobre la vacuna. Y respondió incluso sobre el rumor de que las personas mueren al inyectarse la vacuna contra el COVID. Si usted tiene alguna duda, este video seguramente le ayudará a orientarse y a pensar de mejor manera. Pero recuerde, el criterio es suyo. Esto solamente es información. La primera pregunta que muchas personas se están haciendo es si la vacuna tiene efectos secundarios y cómo se siente una vez que le hayan inyectado la dosis. Bueno, según estudios, la mayoría de las personas se sienten absolutamente bien después de ser inyectados la primera y la segunda dosis de las vacunas. Solo alrededor de uno de cada dos mil personas reporta algún tipo de síntomas después de recibir la vacuna. Y ojo con esto. Menos de una de cada 20 mil personas reporta un síntoma grave. Ahora, estos datos, para ser un poco más específico, son datos muy similares a los informes de las otras vacunas, como las de la gripe, el flu. Entonces, si usted se pregunta, ¿pero cuáles son esos síntomas comunes? Esos síntomas comunes son los que se dan normalmente en cualquier vacunación, como dolor de brazo, por el pinchazo, dolor de cabeza y fatiga. Aunque, si no quiere decir que usted no se le va a presentar atención a estos síntomas. Aún así, no quiere decir que usted no le vaya a prestar atención a estos síntomas. Pero recuerde, si le da estas señales, no debe asustarse, porque está en el rango de lo normal y de lo más común que sucede. Además, estos síntomas significan que su sistema inmunológico se está preparando para protegerlo de la infección. Repito, no todos los que se vacunan tienen estos efectos. Y para las personas que se les da la mayoría de estos, desaparecen de uno a tres días. Continuando con la segunda pregunta. ¿Qué sucede con la reacción alérgica a la vacuna? Pues bien, la mayoría de las personas que recibieron las inyecciones de COVID-19 no tuvieron ninguna reacción alérgica. La realidad es que aproximadamente 14 millones de estadounidenses que fueron vacunados en el primer mes, tan solo 62 de casi 14 millones tuvieron una reacción alérgica. Eso da como resultado que de cada 220 mil personas, a una le dio reacción alérgica. Lo que da a entender que tener este síntoma tiene una probabilidad extremadamente baja. Ahora, si usted fuera el paciente uno de las 220 mil personas, la alergia ocurriría inmediatamente después de la vacuna. Y por eso se recomienda esperar 15 minutos en el lugar o en la farmacia que usted ha tomado y que le han puesto la vacuna en su brazo. Pero, ¿qué sucede con las personas que ya tenían alergias alimentarias o estacionales? Bueno, estos casos no son motivo para no suministrarse la vacuna. Esta solo no se debe colocar cuando el paciente haya tenido una reacción alérgica grave a la primera dosis de la vacuna del COVID. O si tiene alergia a algún componente de la misma. Es mejor que usted converse con el proveedor de la inyección para no tener problemas. Por eso, antes de que se vacune, hay una entrevista y unas hojas con varias preguntas que usted va a tener que responder. Y la última pregunta es si alguien ha muerto debido a la vacuna del COVID-19. Y la respuesta es no. No hay muertes relacionadas con las vacunas del COVID-19 según las estadísticas. De los 280 millones de personas a nivel mundial que recibieron la vacuna, nadie ha muerto por resultado de esta. Tal vez usted se ha escuchado historias de muertes relacionadas con las vacunas, pero la verdad es que cuando usted escuche esa desinformación, recuerde que cientos de millones ya han sido vacunados y que no ha sucedido nada. Lo único que hace es protegerle del virus. ¿Qué tanto miedo ha traído a la humanidad? ¿Qué tanto nos ha hecho sufrir? Entonces, ¿por qué se han dado estos rumores? Bueno, la población tiene la prioridad y son los adultos mayores. Ahí usted puede analizar. Las personas mayores a 85 años tienen más probabilidad de morir por causas diferentes al COVID. Pero cuando ha muerto a la semana de recibir la vacuna o al mes, la gente atribuye a que ha sido causa de la vacuna. Cuando esta baja fue por diferentes enfermedades que no tienen ninguna relación con el coronavirus. Espero que estas preguntas le ayuden a tener una imagen más clara de la situación. Mientras tanto, Estados Unidos continúa con su plan de vacunación. Pero mientras realiza la inmunización de su población, el país ha decidido enviar cerca de 4 millones de dosis que no está usando de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá, de acuerdo a préstamos con estos dos países. La vacuna de AstraZeneca ha sido autorizada en varios países, pero aún no en los Estados Unidos. Hay millones de dosis en suelo estadounidense. Según la compañía, que podría llegar a los 30 millones para principios de abril. El presidente mexicano Andrés López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau habían pedido al presidente Joe Biden en conversaciones recientes que les ayude con la escasez de las vacunas. Así que, amigas, amigos, si usted tiene la oportunidad de vacunarse, es su criterio, es su decisión. Lo único que hace este video es informarle y contestar a esas preguntas que nuestra audiencia nos ha entregado. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. No se olvide suscribirse a este canal, dele un me gusta a este video, ya que muchas personas quieren saber acerca de las vacunas. Y con darle me gusta, usted contribuye a que esto se distribuya. Síganos en este canal, comparta con sus amistades. Recuerde, este canal es suyo. Muchas gracias. Espléndido fin de semana. Gracias.